¡Hola! Sean bienvenidos. Hoy prepararemos pan de zanahoria. Los ingredientes que necesitarás son 3 tazas de zanahoria rallada, 2 tazas de harina, 1 taza de aceite vegetal, 3 huevos, 1 taza y 1 cuarto de azúcar, 1 cucharadita de bicarbonato y 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharada de canela molida y opcional 3 cuartos de taza de pasitas o nueces. En un bol grande mezcle los huevos, el aceite y azúcar. Agrega la harina, sal, canela, bicarbonato y polvo para hornear a la mezcla. Si puedes cernir la harina, mucho mejor. Por último, agrega la ralladura de la zanahoria y las pasitas. ¡Gracias! Vierte la mezcla en un molde y hornea a 175 grados celsius por 30 o 45 minutos o hasta que al introducir un cuchillo este salga limpio. Espero se animen a hacer este delicioso pan de zanahoria. Deja tu dedito arriba si te gustó. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!